Y por otro lado, déjenme presentarles a una persona que ha sido clave, una persona muy importante en la unión de dos grandes países de América Latina. Les hablo de México y de Perú. Es el doctor Luis Alvarado Contreras, el embajador del Perú en México, quien hoy nos viene a desear muy buena suerte en el programa. Y ya está en el otro set con Kela y Sergi. Vamos con ustedes, chicos. Estamos en estos momentos con el excelentísimo señor embajador del Perú en México, el doctor Luis Alvarado Contreras. Muchísimas gracias por estar en este subprograma, que la hora llegó. Muchísimas gracias también. Me siento muy contento entre ustedes. Muchas gracias. Nos gustaría que nos comentara qué relación existe entre México y Perú desde el punto de vista turístico. Cada día está en alza. El Perú y México se quieren entrañablemente. Sí, se nota. La verdad es que son países que están muy unidos. Pero para usted, señor embajador, ¿cuál es el objetivo principal en su papel de embajador? ¿Cuál es el objetivo al que quiere llegar? Al que estoy llegando y al que en algunos aspectos ya llegué, hubo un cierto enfriamiento hace aproximadamente dos años. Los aeropuertos del Perú tuvieron que cerrar sus puertas. Los aeropuertos se cerraron. Eso resintió por error, por equívoco a los hermanos mexicanos. Pero a los pocos días de mi llegada, en feliz, en atinada coordinación con el señor presidente del Perú, se han suspendido, muchos mexicanos no lo saben, las visas. Ningún mexicano que por razones turísticas quiera viajar al Perú tiene que sacar visa. Me gustaría hacerle una pregunta, señor embajador, fuera de todo este ya contexto político. ¿Qué representó la figura paterna, su padre, en usted? Un gran hombre. Justamente de él aprendí a caminar, a luchar, a esforzarme desde temprana edad. Me he casado y he cumplido 61 años de matrimonio, sin peleas, sin peleas. Sobre todo porque cuando vengo a México y acudo a algún restaurante y ahí tienen que estar los que cantan, los que tocan, los que tienen sus sombreros grandes, los mariachis. Yo reclamo tres canciones, ¿puedo decirlo, verdad? Claro. No es ilícito. En este orden, en primer lugar, en primer lugar, me tocan el aventurero. No nos diga por qué. En segundo lugar, me tocan mujeres divinas. Y en tercer lugar, para que la señora no pellizque, yo no fui. Las tres son bellísimas, bellísimas. Mi padre ha sido el mejor corredor de todos los, digo ha sido porque ha muerto hace 12 años, el mejor corredor de auto de todos los tiempos, Arnaldo Alvarado. Le decían, el rey de las curvas, no me miren con sorda, por favor, estoy hablando de la parte sinuosa de la carretera. Exactamente. En la parte de curvas, en la parte sinuosa, era donde él superaba con su maestría, con su inteligencia y con su valor, superaba a sus rivales. Todo esto aprendí de mi padre a propósito de su pregunta, doctora. Muchas gracias a su excelencia, el doctor Luis Alvarado Contreras, por acompañarnos. No se estén en el televisor, por favor, y en un momento regresamos a esto que es, que la hora... Llegó, no se vayan. Más adelante, en Que la hora llegó, Roberto Sosa. Realiza tu sueño.